muy buenas chicos como están sean bienvenidos yo soy amigo Viri estamos en otro capítulo más de Kenshin Impact y el día de hoy vamos a hablar sobre la guía de Arataki Ito si bien el personaje lo obtuve hace creo que tres o cuatro versiones tuve a este personaje la verdad es que me fastidió por ahí de por así decirlo el sacar a otro personaje que me hubiera gustado waifu y la batía de Chongyun pero bueno se me olvida el nombre shenge creo que se llamaba pero bueno en fin no me desagrada el personaje quiero que lo entiendan por si alguien me pregunta por qué no lo uso quiero dejar claro rápidamente que vamos a hacer la guía de cinco minutos obviamente como lo dice vi que esa sección le gustó muchísimo a los que sacaron a Yelan y obviamente vamos a tardarnos el tiempo que sea necesario para enseñar completamente a Ito y que todo quede claro como el agua para aquellos que quieran sacarle el 100% al personaje vamos a hablar armas vamos a hablar de constelaciones vamos a hablar artefactos y sobre todo cómo usar el personaje y además sobre súper importante cuál es su mejor equipo cuál es el que considero que es el mejor equipo cuáles son los equipos que usted podría formar de manera free to play o de manera normal con hitos personajes que puedan conseguir y obviamente algunas variaciones que podría explicarle y por último les estaré dando una prueba como siempre de hito en el abismo y espero que les sirva esta guía antes de irme chicos quiero anunciarles que el día miércoles dentro de dos días aproximadamente voy a estar llegando al nivel 60 de mi personaje por lo cual pues bueno desde aquí los invito voy a quitar un título imagen voy a invitarlo desde aquí porque vamos a hacer un pequeño sorteo en el canal ahí en twitch vamos a regalar una bendición y un pase para aquella persona que cree la mejor historia de genshin en 20 hojas de aire no es de word de powerpoint vale cómo va usted a participar en estos teos ya les voy a hablar un poquito sobre la base de todos modos usted quiere saberla puede entrar directamente a nuestro disco en este apartado que voy a mostrarles en un momento más bien van a entrar a nuestro disco como pueden ver el disco ahora aquí está es el de x blackbird x u obviamente el para invitar pues bueno aquí dejo el código por si alguien no quiere agregar esto también está allá bajito en la cajita de comentarios y usted puede ir al siguiente apartado para que pues básicamente si quiere saber las reglas del evento vamos a ver el apartado bien viniendo desde arriba desde el canal general que donde usted debería de entrar pues básicamente nos vamos a venir aquí abajo vamos a bajar la línea y vamos a llegar hasta el apartado donde dice otros esos apartados hasta abajo hay una que se llama historia de genshin en este apartado tenemos pues bueno tenemos todo lo que se necesita para ganar el premio en este caso los primeros lugares todo lo que se necesita saber sobre el sorteo y obviamente los requisitos la hora de entrega y el evento se va a posponer sé que dice el día 20 miércoles pero el día 20 de hoy y el miércoles pues obviamente va a ser dentro de dos días probablemente dentro de dos días y alcance el nivel 60 pero lo vamos a mover hasta el día viernes para que aquellos que están viendo este vídeo tengan por lo menos cuatro días para poder para poder participar si quieren participar vale el primer lugar va a ser un pase de batalla y una bendición lunar obviamente los dos premios para el primer lugar el que obviamente en la historia tenga la mejor historia obviamente voy a poner a 23 personas que van a ser invitados especiales para esta el sorteo y obviamente ellos van a realizar la historia o sea que entre más tiempo usted lo mande pues bueno probablemente a lo mejor no lo pongamos este viernes y ya les estaré avisando pero desde ahorita ya les digo que usted puede participar en el sorteo de esa manera obviamente tiene que estar suscrito obviamente tiene que estar el suscrito al canal de twitch que ya está abajo o puede estar suscrito al canal de youtube con una suscripción de pago eso también funciona no pasa nada vale con las dos casos puede usted participar obviamente seguir al canal los dos canales tanto el de youtube como el de el de twitch y pues bueno básicamente aquí está toda la información pero en general usted tiene que escribir mi máximo 20 hojas escritas de las cuales al menos cinco tienen que tener historia esto quiere decir que el pobre pollo usted puede agregar una fotito una imagen para que se vea bonito como una especie de historieta que tenga que el tema de quien sigue bueno las bases están aquí les dejo el link allá bajito del disco para que usted venga a verlo se una y pues bueno tenga mucha suerte en participar recuerden que esto solamente para suscriptores así que bueno los que participen pues ya saben me pueden mandar directamente su historia si no quieren que nadie se la copie la pueden mandar en este apartado con solamente el nombre del archivo sin la información y a mí personalmente usted me puede mandar su información completa de ese documento para que obviamente cuando vayamos a hacer el sorteo usted tenga la oportunidad de ganar cualquier cosa duda comentario sugerencia en el canal de tweets que ya saben como siempre está ahí en la cajita de comentario ustedes en en vivo de 10 de la noche más bien de todo de lunes a viernes inclusive a veces hasta sábado y domingo de 10 y media de la noche a dos de la mañana por lo general es cuando nos encontramos activos y en esos momentos usted puede entrar y preguntarnos pues básicamente cómo funciona el sorteo y obviamente mandaré algunos de mis moderadores que obviamente ellos hicieron este listado junto conmigo pues bueno ellos le explicarán más y obviamente yo también trataré de explicarle sino ahí nos corregirán algunos de ellos pues obviamente algunos saben un poquito más que yo porque ellos plantearon este sorteo y pues yo lo estoy patrocinando precisamente porque voy a llegar a nivel 60 en el juego de genshin impact o sea el nivel más alto del juego así que bueno basta de chachara y de sorteo y comentario y vámonos al vídeo de cinco minutos de cómo funciona hito y vámonos también a sacar la guía del personaje completa vamos por allá muy bien chicos comenzamos con la guía de hito de menos de cinco minutos empezando ahora bueno chicos y todo es un personaje de tipo geo es un dps y siempre va a estar adelante es un personaje que puede hacer ataques cargados va a tener un contador de números y tiene cuatro diferentes ataques en sus ataques normales puede tirar a usho que es este torito que va a activar el provocar que básicamente va a hacer que todos los enemigos le peguen a él mientras esté en el campo y además nos va a dar una carga cada vez que él le pega perdón nos va a dar una carga si al tirarlo le pega a un enemigo y obviamente cuando se destruya nos va a dar una como lo que pueden ver en este momento cuando se juntan cinco cargas aparece una máscara de muñeca completa en la cual nosotros vamos a poder activar la espada que se hará y que básicamente son esos ataques como especiales con un aura de oni por así decirlo que son los que mayormente van a hacer daño de hito bien cómo se debe armar o qué armas son las mejores para hito bien tenemos la sombra blanca que la más free to play tenemos la del pase de batalla que no la recomiendo salvo que lleves a algún personaje que te permita usar escudo porque porque hito a pesar de ser geo no genera como tal un escudo de manera natural con lo cual se ve aumentado perdón se ve aumentando el daño que recibe y usted era bueno pero eso lo puedo usar en otros personajes no con hito es distinto porque esto tiene una debilidad en el ultimate la cual hace que reciba 20 por ciento más de daño por así decirlo o sea le bajan prácticamente toda la resistencia 20 por ciento con lo cual el daño hacia él va a incrementar muchísimo bien aparte de esas armas está la red horn que sería la rojita que sería la espada de él que es esta que está por aquí que entonces la voy a mostrar esa sería su espada más con su mejor espada porque es la de él precisamente la espada que el personaje usa bien no lo encontré por ahí en el sistema de games in dentro del juego por lo cual se las enseño aquí está en la red horn o la espada escarabajo o lo así se llama corre se me olvidó el nombre español que básicamente nos va a dar un crítico de 80 ya bueno aquí no marca pero inicialmente nos va a dar un crítico de 19 que básicamente es muy buena esta arma nos va a incrementar la defensa 28 por ciento y va a aumentar el daño en 40 por ciento de la defensa a los ataques normales y cargados de hito con lo cual al final esta arma tendrá terminará teniendo unos 600 700 ataques no recuerdo exactamente creo que 500 o 600 ataques iba a tener un 88 por ciento de daño crítico con lo cual es un arma bastante buena para hito bien otras armas que pudiera usar el personaje como tal podríamos decir que hay otras que pudieran usar aunque no aparecen todas aquí podríamos usar alguna otra si necesitamos hacer más daño como puede hacer también la espada roja la llamiante está que usa dilu que no recuerdo su nombre y alguna que otra espada interesante pero bueno las mejores son esas tres precisamente porque dan defensa y van muy bien con hito está por ejemplo de ataque por lo cual viene bastante bien pero bueno y además la probabilidad crítica en los artefactos hay dos sets de artefactos que se pueden usar con hitos la cáscara de sueño opulente que básicamente mientras hito está descansando y lo está rotando los otros personajes están en el campo pues bueno el aumentar hasta cuatro veces 6% su defensa se va a 24% su defensa y le va a otorgar un 6% de daño ojo con lo cual este set es el mejorcito para hito para sacarle su mayor provecho pero bueno supongamos que no tenemos ese set disponible pero hemos formado el retroceso meteórico el retroceso meteórico lo que hace es que nos da una protección del 35% al escudo independientemente si el escudo fue generado por hito o fue generado por otra persona mientras estés con el personal que hito y el escudo esté activado él va a aumentar la proporcionalidad de ese escudo además de eso con cuatro piezas él va a aumentar el daño de los cargados y el daño de los ataques normales dos cosas que hace hito mientras esté bajo ese escudo con lo cual está bastante bien vale ya les hablé de sus talentos tiene cuatro ataques normales los cuales va a generar una y dos cargas con lo cual harían tres cargas para la máscara para activar obviamente es su mayor daño dos va a generar con el torito una cuando entre el torito y le pega un personaje siempre que le pegue a un enemigo y dos cuando se retire del campo y para activar el máximo daño de esas cargas que cuando tiene la máscara pues obviamente vamos a usar el último el cual en el ataque número 2 y 4 va a generar una sola carga por cada una con lo cual vamos a juntar un máximo de cinco cargas para sacar mayor porcentaje en el caso de sus habilidades secundarias una de edad más velocidad ataque otra de edad mayor de mayor daño en función a su defensa y la que menos se va a usar pero por ejemplo si quiere sacar las protogemas de los conjuntos de personas de los conjuntos de objetos que se forman con los personajes para sacar protogemas tenemos hito el leñador que es la habilidad que permite que obtengas una pieza un 25 por ciento de tener una pieza más de madera del farmeo de de cómo se llama de de árboles bien tenemos por aquí la primera constelación que básicamente le va a dos cargas cuando tienes el ultimate automáticamente la segunda pues básicamente va a reducir el tiempo de utilización de la habilidad cuando tengamos realizar la habilidad por cada personaje que yo que tengamos en el equipo pues va a reducir el tiempo de dicha ultimate vale la 4 va a aumentar el daño 20% como si tuviera un set nobleza a todos los personajes cuando esto esté rotando es decir que él no esté en el campo y la última le va a dar 70 por ciento de daño crítico en los ataques cargados del personaje además al ejecutar golpes de espada que salga o sea que son los ataques como normales los que están cargados por así ellos hay un 50 la probabilidad de no consumir cargas de fuerza sobrenatural con lo cual siempre vas a tener esos ataques cargados con lo cual no vas a perder energía y bien chicos es la guía de cinco minutos al ataque to recuerden que el ataque to su combo rápido si usted lo quiere hacer lo más rápido posible son 1 2 3 4 para activar activamos el torito y cuando se vaya vamos a tener las cinco cargas una vez que tengamos las cinco cargas mantenemos el botón presionado y automáticamente apretamos eso metemos el ultimate metemos tres golpes vale metemos el torito y ya tenemos nuevamente las cargas vale y ese es el combo fácil para que esto funcione así que chicos si les ha gustado esta guía de cinco minutos rápida dejen su comentario suscriban se compartan y nos vamos ahora sí a la guía completa pero más explicada además de manera más sencilla chicos una disculpa hasta aquí antes de pasarme la guía si me he pasado más de los cinco minutos es bastante complicado explicar a hito no me gusta hacerlo es rápido pero bueno aquellos que pues la máquina un resumen del personaje ese es el resumen y espero les haya gustado vámonos al siguiente día muy bien chicos ya pasamos la guía de los cinco minutos ahora así de manera tranquila vamos a explicar cómo funciona hito para que usted le saque el mayor provecho vamos a empezar por sus primeras tres habilidades de las cuales hito la primera tiene tres ataques perdón cuatro ataques los cuales se realizan de la siguiente manera uno dos tres y cuatro bien además de esos cuatro ataques hito en su ataque básico tiene una habilidad oculta la cual dice que cuando golpeamos a un enemigo con el segundo y el cuarto tajo esto quizás me equivoqué en la de cinco minutos pero lo hice lo más rápido posible así que disculpen si me he equivocado si han llegado hasta aquí con esto ya lo corrijo bien con el segundo y el cuarto tajo va a crear respectivamente una y dos cargas al principio se puede entender que realmente va a estar generando dos cargas pero no realmente estamos generando una con el tajo del segundo golpe y dos cargas más con el tajo del cuarto golpe con lo cual estaremos obteniendo tres de las cinco cargas vale en este caso yo ya tengo una vamos a quitarla ahí la quitamos y como usted puede ver vamos a ver aquí es una y dos ahí salió la primera carga bien ahí se un pequeño cortecito chicos perdón por haberlo hecho pero es que el otro de ejemplo no nos deja hacer las cargas bueno haciendo una recapitulación voy a volver a leerlo nuevamente para que usted entienda cómo funciona bien recordemos que el april con el tajo número 2 esto ya lo hicimos y lo vieron en vídeo generamos una carga si hacemos hasta el cuarto cada tajo y esto tiene que hacerse rápidamente seguido vamos a obtener dos cargas en caso contrario que nosotros paremos el combo no nos va a generar las tres cargas sino solamente dos bien les explico rápidamente si hacemos una dos tres cuatro como pueden ver ahí me dio dos cargas salió la boca de loni y salieron los ojos vale en caso de que tú no lo hagas lo que va a pasar es que por ejemplo si yo aquí corto el combo 12 y vuelvo a hacerlo 1 1 2 solamente me van a salir una normal por lo cual el combo tiene que hacerse completo de cuatro golpes o sea tienes que hacer el máximo de cuatro golpes de hito para que pueda sacar pues ese bono de las tres cargas y obviamente cuando lo funciones con la habilidad del torito pues bueno tengas oportunidad de tener fácilmente las cinco cargas para maximizar el daño de hito de todos modos recuerden que no hay ningún problema si usted no saca las cinco cargas no pasa nada solamente seguirle pegando y recordemos que en el tajo 2 y 4 van a ganar una y dos cargas sino a través del tajo número 2 van a estar ganando siempre una carga y esto se va a sumar con las otras habilidades que ahorita voy a explicar y al final les voy a decir básicamente cómo se hace el combo bien una vez que ya explicamos esta primera habilidad vamos a explicar la segunda habilidad que se llama exterminio de mal en vestida taurina esto es lo único que va a hacer chicos es que va a tirar a un torito como por ejemplo el varón boni de de cómo se llama de amber o por ejemplo el agua que tira mona que es básicamente un town para los que no sabemos lo que es un town básicamente es un objeto que atrae la atención del enemigo ya que activa la habilidad que se llama provocar y los provoca continuamente para que ataquen al personaje o en este caso de hito al torito vale que tiene nombre pero uso uso pero no sé cómo se llama exactamente se llama uso el torito vale este torito su vida va determinada o la duración que va a tener va determinada por su vida máxima o el tiempo obviamente que dure la habilidad que dura seis segundos vale he dicho lo anterior al recibir daño otorga a hito una carga de fuerza sobrenatural o sea cuando lo arrojamos recientemente al enemigo va a recibir daño por lo cual va a activar una carga y justo cuando él se va va a meter otra carga para que esto llegue a las cinco vamos a hacer el ejemplo para que usted lo vea como pueden ver no tengo ninguna carga ahí se lo tiro al enemigo y me da exactamente una carga cuando explote y lo termine de matar ahí está haciendo el town ahí me da una segunda carga como pudieron ver no es una segunda carga sino simplemente me da dos más al parecer me imagino que dos porque en una de las dos está haciendo el town y con lo cual hay el town al hacer recibir daño pues me va a dar una carga vale vamos a hacerlo no para comprobar esto a ver qué es lo que está haciendo vale ahí lo tiramos una vez ahí va a ser el town él me imagino que va a ser una especie de golpecito ahí me dio dos cargas recibió un golpe cuando el torito recibe un golpe aparte del que pega cuando recién sale te va a dar una carga y otra cuando se va o sea que prácticamente tienes tres cargas yo pensaba que era dos no lo había mirado hasta ahorita pues mejor todavía aún te dan tres si fallaste por ejemplo la habilidad de ataque normal porque no pudiste hacerlo porque precisamente tocaba un monstruo muy difícil como un jefe y te quitó el combo completo de cuatro golpes pues bueno da uno tiras el torito eso sí buscas el torito le pegue deja que le pegue si no con el primer golpe no lo mata te va a dar una carga y si en el último explota y le pega al explotar pues también te va a dar otra carga con los cuales teníamos un máximo de tres cargas además de las tres que están aquí en la arma principal en el ataque normal con lo cual estaríamos teniendo pues un máximo de seis cargas cuando tú necesitas solamente cinco para sacarle el máximo al personaje vale aquí dice que bueno básicamente los cinco que te dice un máximo de cinco que al activarse este efecto se reiniciará en oración bien vamos a la habilidad rayón y maligno está lo único que va a hacer es que va a convertir todos los ataques de hito en ataque geo y obviamente si tenemos las cinco cargas que ya mencioné que deben de obtener a través de la máscara que te sale en la espalda y cómo obtener la que ya lo dije hace un momento pues va a terminar haciendo muchos ataques fuertes de elemento geo además de que va a aumentar la velocidad y en proporción a su defensa hito va a aumentar su ataque además de eso el primer tajo y el tercero nos van a dar también una carga cada uno de esta máscara infernal o esta máscara de oni con la cual vamos a poder mantener mucho más tiempo los ataques cargados así que bueno vamos a mostrarlo y se me olvidaba el punto negativo de este último y de hito que no recomiendo que usen a hito sin un escudo es decir debe de ir con algún personaje geo que haga escudo o con algún otro personaje que no necesariamente sea de geo pero que ponga escudo esto para que para proteger a hito porque si bien hito pega bastante duro tiene un problema que yo lo veo bastante grave no sé por qué se lo habrá puesto mi hoyo en el cual te baja toda la resistencia a un 20% o sea hablando de manera normal te baja 20% resistencia elementales y 20% físico o sea que siempre un enemigo te pega con físico y además también te pega con elemental pues obviamente te va a llevar a un putazo de 20% más grande de lo normal haciendo un ejemplo si un personaje te pega 100 de golpe con este 20% ya no te va a pegar sólo 100 va a pegar 120 con lo cual es bastante elevado y a largo plazo con enemigos muy grandes que hacen muy daño devastador te pueden llegar a matar a hito de una manera muy sencilla si bien hito se buildea a full defensa que ya lo vamos a explicar más adelante es conveniente ponerle un escudo para protegerlo y que no reciba la mayor cantidad de daño posible así que bien vamos a ver cómo funciona el ultimate vamos a cargarlo un poquito porque bueno no tengo cargado esperemos lograr cargarlo ahí está la última y bien vamos a adquirir las cargas porque quiero tirarlas como pueden ver ahí está el ataque ahora sí ya que no tengo ninguna carga ni ningún aumento raro vamos a poner el escudo de songly para que no nos mate vale bien vamos a activar el ultimate una vez que activa el ultimate en la carga 1 y 3 te va a dar la máscara como pueden ver aquí me la dio una vez 1 2 y 3 ahí me la dio tres veces el aumento y aquí también me la va a aumentar como pueden ver ya luego pues simplemente mantengo presionado como si estuviera haciendo el ataque cargado y pues ya simplemente lo que va a hacer es tirar todas las cargas como pueden ver y también como pueden ver un punto malo es que hito no es como otros personajes de espada mandoble que giran no hito no puede girar hito necesita las cargas del demonio para que él pueda atacar si no tiene ninguna carga de demonio va a pasar lo siguiente simplemente se va a lanzar y va a brincar así miren va a brincar y no va a hacer ningún ataque cargado por lo cual es necesario que usted le saque todas las cargas hito con lo cual va a obtener su mayor daño ahora si aplicamos el cargado y pues bueno ya saldrá el personaje esas son todas las habilidades y talentos de hito súper importante que tenga las cargas de oni para que usted pueda sacar el mayor provecho del daño de hito ya más adelantito de este vídeo más adelantito voy a darle una guía de cómo usar el combo cómo usarlo con otros personajes para que usted pues bueno pueda sacarle el mayor provecho a este personaje tan divertido y que puede llegarles a interesar su pechonalidad o yo que sé el del personaje vámonos ahora sí a sus talentos bien chicos los talentos de hito no son difíciles son súper sencillos el primero que se llama hito el icónico e inimitable básicamente lo que va a hacer es que cuando la carta al ataque hitos y realiza ataques de espada que las que será aquí que esos son los ataques cargados de que te da la máscara oni ya continuó obtiene los siguientes efectos cada golpe aumenta en un 10% la velocidad de ataque o sea que con tres golpes tú debe llegar al máximo del 30% de la velocidad de ataque de hito con lo cual está bastante bien además te va a aumentar la resistencia interrupción algo que no me ha gustado por así decirlo del juego es que no te dice cuánto puede tardar hito sin ser interrumpido si bien aguanta bastante bien o sea no cualquier tonto lo va a tumbar no cualquier jefe lo va a tumbar han visto que por ejemplo hay veces en las que si te tumban con lo cual te interrumpen la combinación y pues bueno en el caso de la ataque normal pues bueno te lo puede cortar y no puede dejar de sacar las tres las tres luces que tienes que sacar o podría sacar por los ataques 1 y 4 perdón 2 y 4 de el personaje vale para obtener la máscara de morio además tenemos linaje de oni escarlata esto es lo único que va a hacer es que vamos a aumentar el daño de los golpes de para que hacer aquí que este es el ataque cargado con imbuido cuando tienes los cinco las cinco luces del oni o la máscara completa del oni en la parte de atrás bien en proporción al 35% de su defensa va a aumentar el daño de esos cuerpos se van a hacer más daño y por último tenemos lo que es hito el leñador la cual pues bueno hito o los personajes que estén dentro de su equipo van a permitir o se van a tener una oportunidad del 25% de obtener un trozo de madera adicional vale como esto del trozo de madera adicional si usted quiere saberlo pues simplemente lo único que tiene que hacer es venir aquí 1 2 3 4 y a veces saltan por ejemplo salta que te sale una un como se llama una maderita de más salen dos a veces a mí está ahí salieron dos se dieron cuenta ahí salieron dos vale entonces al salir esas dos pues ya está aplicando ese extra que hito debería tirar por cada cuatro golpes debería tirar dos vale en este caso no me ha salido ahí pero bueno vamos a intentarlo en este otro para que usted lo vea nuevamente lo aprecie vamos a hacerlo en este arbolito de acá para que usted lo vea vale ahí vamos a tener una ahí salieron dos como pueden ver ahí recogió mira tres recogió como pueden ver recogió tres hito cuando en de realidad por cada golpe solamente debe recoger una vale y recogió una y él recogió en este caso tres porque yo le di un golpe y le debo le di dos y salieron dos más vale nuevamente para que usted lo vea 2 3 y 4 vale ahí salió otro más con lo cual bueno para eso funciona esa habilidad de hito no es necesario que hito sea el que esté golpeando lo puede debería en teoría de sacarlo cualquier otro personaje que vaya en el equipo de hito con lo cual pues bueno para hacer creaciones en el como se llama en en la regla catetera mira y salieron dos nuevamente no es necesario que vaya hito en la regla catetera hay algunos hay algunas construcciones que necesitan madera con esto pues obviamente vas a poder sacar madera del árbol que esté instalando con lo cual vas a poder crear esos conjuntos propios para cada personaje con los cuales formar los vas a meter al personaje de en relación a ese conjunto y te va a dar unas 10 protogemas o 20 no recuerdo 20 creo que son con lo cual está bastante bien si tú vas empezando el juego obtener esas protogemas pues no relativamente es difícil y tampoco relativamente fácil pero pues al fin de cuenta sigue siendo un beneficio que puedes obtener del personaje hito vale esas han sido todas sus sus talentos así que tus talentos pasivos así que vámonos ahora sí al siguiente apartado con relaciones de hito bueno estas constelaciones chicos de antemano como siempre recuerden que todo en este vídeo es situacional usted puede escoger lo que usted quiera y no tengo la verdad absoluta por lo cual en este caso como no tengo por así decirlo los talentos de hito al 6 porque es un personal 5 3 es muy caro porque pues bueno la gente no le gusta mi contenido y por una x y z vamos a hablar un poquito sobre las habilidades de hito bien tenemos la primera constelación que se llama calle escucha esto lo único que va a hacer es que cuando activemos el ultimate al ataque y to tendrá solamente cuando se active el último y va a tener dos cargas de fuerza sobrenatural que básicamente son las cargas de lo ni que le aparecen en espalda vale y un segundo después obtiene una carga cada 0.5 segundos o sea cada un segundo y medio vamos a estar obteniendo durante uno durante una carga más a básicamente vamos a tener una o dos cargas más cuando activamos el último bien en la constelación número 2 tras activar la habilidad del ultimate por cada personaje que o que haya en el equipo eso lo incluye también a él o sea que solamente necesitamos 3 el tiempo de espera de dicha habilidad el tiempo espera de la última se va a reducir en 1.5 y se regenerar 6 puntos de energía elemental para el ataque hito como máximo este tiempo se puede reducir en 4.5 segundos lo cual quiere decir que con tener 3 geos si nosotros sumamos 1.5 más 1.5 son 3 más 1.5 3 más 1.5 nos va a dar 4.5 lo cual no solamente necesito a hito agoró y a otro personaje que pudiera ser y dejamos un apartado extra para usarlo con otro personaje con lo cual también vamos a generar si tenemos a tres personajes 18 partículas de energía o 18 puntos energía la constelación número 4 podría ser podría decirse que es la que mejor le diría hito para volverle un mejor dps y que tenga mejores soportes va a permitir que cuando hito se le acabe su ultimate la defensa y el ataque de todos los miembros del equipo cercano aumenta en un 20 por ciento o sea todos aquellos personajes que estén en el equipo de hito en ese momento hito se retira del campo va a darles un bono de 20 por ciento de defensa y 20 por ciento más de ataque algo así más o menos como un set de nobleza con lo cual está bastante bien para apoyar al equipo cuando hito no esté en el campo y por último tenemos la habilidad de la constelación número 6 ante ustedes al ataque hito esta va a aumentar en un 70 por ciento el daño crítico del ataque cargado de hito o sea básicamente lo que hace más daño de hito además al ejecutar estos golpes de ataques cargados hay un 50 por ciento de probabilidad de no consumir las cargas de fuerzas sobremanteladas o sea básicamente no consumir el oni y mantenerse pegando cargado 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 en los cuales siempre va a tener el aumento del 70 por ciento de daño crítico con lo cual va a ser muchísimo daño el personaje al ataque hito esas son sus constelaciones y pasemos al siguiente parte bien chicos vamos a pasar al apartado de los artefactos que es realmente lo que a muchos les interesa que es lo que tengo que poner en mi personaje de ataque hito bueno básicamente lo único que le voy a poner al ataque hito es casi prácticamente todo a defensa como ya pudieron ver la mayoría de sus habilidades está basada en la defensa con lo cual hay que tener mucho cuidado en sacar en todos los artefactos un atributo de esto como pueden ver el artefacto que yo tengo en este caso no tiene defensa por lo cual un poquito es pero bueno es que yo no te he sacado no he formado como tal muy bien este set por lo cual pues bueno tengo una poquita de carencia en ese sentido pero bueno con probabilidad de crítico y un daño crítico bastante elevado prácticamente como si fuera un de pese vamos a cambiar el ataque porcentual por la defensa porcentual la recarga de energía no creo que sea tan necesaria puesto que obviamente hito va a trabajar para sacar su medio provecho con tres personajes geo por lo cual los otros personajes pueden llevar la recarga de energía y él simplemente ir a full dps o sea fue el probabilidad crítica full daño crítico estamos hablando de daño crítico en promedio de 20 por ciento y problema crítica de 7 con lo cual estaría bien y los demás a defensa o similar vale la maestría busquen que no le salga materia aquí en este caso yo tengo la maestría pero bueno en fin no me sirve para nada como tal salvo para que los escudos sean más poderosos pero él no genera como tal un escudo vale en este caso yo lo tengo con ataque en esta parte pero debe ser defensa para sacarle el mayor provecho al personaje no recomiendo que le ponga recarga energía y no le pongan algo diferente ataque porque pues bueno diferente a defensa porque bueno no les va a sacar el mayor provecho si bien ataque es muy bueno le conviene mejor a hito llevar un artefacto de defensa bien además de esto el bono de daño geo es súper importante que se lo pongan porque al final de cuentas hito va a tener un alto va a tener 64 bonos de daño geo con lo cual está bastante bien o sea está ganando como aproximadamente un 20 por ciento de daño geo por alguno de sus talentos estoy casi seguro con lo cual está bastante bien por esa parte bien si quieren ponerle bono daño geo está bien porque al final de cuentas hito todo su daño se convierte en geo al activar el último y con lo cual pues bueno está bastante bien recomiendo también que pudieran ponerle una copa de defensa si no tienen una copa de daño geo porque recuerden que esa defensa se convierte en daño para hito con lo cual el último convierte esto geo en una única pega sería que al poner una copa de defensa pues no podríamos hacer más daño que en el último caso contrario que por ejemplo en el caso del bono daño geo como la habilidad del torito también pega en geo pues también se ve beneficiada de esa parte bien y por último chicos ya sea daño crítico o probabilidad crítica le viene bastante bien ahí con lo cual pues bueno va a estar bien armado el personaje hasta ese punto recordemos que en este caso yo no lo tengo así por eso se los estoy enseñando vas a buscar que salga en la mayoría de los casos daño en vez de ponerle por ejemplo aquí ataque se salga con defensa porcentual vale con lo cual tendríamos una defensa más o menos alta de en este caso por ejemplo yo tengo de 1800 más la que le de oro más la que le den los acompañantes pues sería bastante antes en este caso yo tengo la defensa a través de la sombra blanca que sería la mejor arma free to play para él pero recordemos que también puede llevar en este caso la médula de la serpiente bien otro set que le pudiera venir bastante bien a hito vale hace un momento yo platicaba de este ser en la guía de los cinco minutos porque lo hice súper rápido platicaba de un set que si bien no es común y al final de cuentas es muy bueno con hito y la razón es sencilla porque hito a fuerza yo considero que a fuerza al menos para mí a menos que tenga ya las constelaciones muy altas necesita cierta cantidad de defensa o protección para el personaje con lo cual utilizar el conjunto de retroceso meteórico no parece mala idea si ya lo habías tenido farmeado o ya lo tienen farmeado tienes piezas de él porque iniciaste el juego como en mi caso usando a noel pues bueno esas piezas también le pueden venir bastante bien a él y tú me dice que la protección del escudo te da 35 por ciento pero hito no tiene escudo como tal vale entonces usted me diría se desperdiciaría esas dos piezas de hito y yo te voy a decir que no y te lo voy a mostrar en un momento más si bien en la traducción de el juego no aparece textualmente la explicación ahorita se lo voy a mostrar en mi página game with donde efectivamente el escudo pues obviamente aguanta un poco más al menos en la explicación como tal visualmente no se lo voy a dar en las pruebas para que usted lo vea y compare pues si obviamente soporta más el escudo o no soporta más bien con cuatro piezas nos estaría dando los ataques normales y cargados algo súper importante en hito el 40 por ciento los normales porque obviamente tienes que pegar cuatro golpes y aparte del torito para generar las cinco cargas de oni y los ataques cargados pues obviamente porque hace su última y del ataque cargado de tipo quedó con lo cual vas a hacer más daño la única pega es que necesitas tener el escudo para que se haga este daño yo recomiendo ponerlo con songly si realmente te gusta esto para que son y pues obviamente como es el que tiene el escudo más fuerte y además base consonancia con hito pues ya nada más te quedarían fácilmente de rellenar dos espacios en los cuales uno podría ser gorón porque gorón pues aumenta la defensa de todos los personajes que estén por debajo de su habilidad es decir que debajo que estén encima de su habilidad mientras él la tiene la habilidad en el piso pues bueno se va a ver beneficiado también en ese sentido el señorito hito otros artefactos que pudieran venirle bien a hito pudiéramos haber ponerle por ejemplo dos piezas de de cáscara opulente que sería 30 por ciento de defensa y ponerle alguna de ataque o alguna pieza que le diera pues también un poquito más de daño o bono de daño geo como pudiera ser el conjunto de petra arcaica que también podría ser otra opción más sencilla de conseguir si ha formado algunos otros otros dos artefactos bueno esa es la parte de artefactos chicos espero les haya servido esta parte y pasemos al siguiente apartado y en el apartado de armas chicos si bien ya les mostré dos de las de las tres armas que puede usar hito pues bueno voy a ponerle en primer lugar la espada corny roja que es la espada de hito la cual pues como ya dije hace un momento pues al principio les va a dar 44 de base de ataque un ataque bastante alto y un daño de crítico de 19 esta arma obviamente va a darles un 28 por ciento de defensa de inicio le voy a ponerlo un poquito más grande además el daño de los ataques normales cargados va a aumentar una cantidad equivalente al 40 por ciento de la defensa de hito vale este es un arma que obviamente a nivel más alto como en este caso pudiera ser nivel 90 nos va a dar 88 por ciento de daño crítico y nos va a dar un ataque base de 542 con lo cual está bastante bien esta arma para hito bien la espada de la lápida de lobo si bien no considero que sea la mejor arma para hito si usted la tiene ahí olvidada y no tiene con quién ponerla puede ser que le venga bastante bien a hito si bien el ataque secundario se va a desperdiciar el aumento de ataque esto debido a que pues básicamente hito no utiliza como tal cuenta fuente de daño máximo el ataque salvo los ataques básicos pues bueno estaríamos desaprovechando su máximo daño pero sí que al menos va a aumentar en este caso va a aumentar el ataque de los enemigos cuando te ataque los enemigos el ataque de los amigos o aliados en un 40 por ciento lo va a aumentar durante 12 segundos cuando ataquemos a enemigos con menos del 30 por ciento de vida con lo cual a cualquier otro acompañante que vaya con él le viene bastante bien aunque este padre se recomienda o ya lo yo la recomendaría más para el soporte que para dps debido a que pues básicamente hace ese aumento del 40 por ciento de ataque en los personajes los cuales no es mucho pero sigue siendo un aumento bastante considerable vale de ahí tenemos chicos la gran espada de la hoja del peñajo oscuro que obviamente si usted necesita daño crítico en su personaje para ponerle hito un set o un casco de probabilidad pues tendríamos la espada del peñajo oscuro está que obviamente al derrotar a un enemigo aumentar el ataque en 12 por ciento esto obviamente no le va a servir al 100 por ciento a hito no que sea malo no que no se ajuste pero volvemos a lo mismo el daño recordemos que de la habilidad y del ultimate está basado en la defensa con lo cual el ataque normal a la hora de aplicar esos ataques pues se van a desperdiciar vale solamente servirían los ataques normales si es que no me estoy equivocando y me pueden corregir ahí abajito en los comentarios de ahí tenemos la médula serpiente que sería la mejorcita arma para hito frito bueno no free to play más sencilla de conseguir de todas las armas que hay posible tanto de 5,4 estrellas considero que la más estable el problema de esta arma es que aunado los 20% que pierde hito de defensa elemental esta arma va a hacer que te peguen mucho más duro de lo normal que te pegaba o sea si yo le pongo esta armadito hito de nivel uno va a recibir aproximadamente un 6% más de daño pero éste se va a duplicar conforme a perdón recibe un 3% de daño con lo cual esto va a aumentar conforme a nosotros ascendamos el arma con lo cual vamos a pegar más pero también vamos a recibir más daño con lo cual más el 20% de reducción que tiene hito de defensas elementales y defensa física pues vamos a terminar recibiendo un tortazo en el cual nos obliga a fundamentalmente trabajar con hito con un escudero vale bien tenemos el prototipo arcaico como tal el prototipo arcaico lo que nos da es bono de ataque en segundo elemento sí que cuenta que al atacar con normales encargados algo que hace hito muchísimo hay un 50% de probabilidad de infligir 240% de daño de ataque adicional en una pequeña área o sea vamos a estar haciendo un poco más de daño pero recordemos que al fin de cuentas hito no está basado en ataque porcentual sino al revés en defensa porcentual pues no le vamos a estar sacando el mayor provecho al prototipo arcaico de ahí tenemos el rey de los mares esta considero que es muy buena vamos a desperdiciar los ataques básicos pero los ataques cargados del ultimate vamos a sacarle el mayor provecho esto debido a que va a aumentar en un 12% el daño infligido por la habilidad definitiva y cuando la habilidad definitiva toque a un enemigo hay una probabilidad del 100% de invocar unos atunes que atacan e infligen daño en área de efecto equivalente equivalente al 100% del ataque si bien no tenemos a hito basado en ataque pues sigue siendo un daño pues no considerable pero sigue siendo un daño que se va a acumular conforme vayamos pegándole a los enemigos de ahí tenemos el rey de los mares que es más o menos lo mismo que el atún el cual esta habilidad inflige perdón el portador de estabilidad su daño hecho por la vida definitiva va a aumentar en un 12% o sea vas a hacer 12% más de daño por cada punto de energía elemental máxima total de los miembros del equipo o sea que si tienes varios personajes que usan el set por ejemplo de emblema en un mismo equipo esta espada va a aprovechar esa recarga energía perdón ese ese si es alta recarga energía y la va a convertir en daño para el ultimate de ataque por lo cual pues bueno está bien si bien en su estatus secundario es de ataque y se va a desperdiciar el ataque pues bueno si no tienes otra arma pues puede servirle esta que está aquí por último tenemos la sombra blanca que ésta se hace en la refinería con los prototipos que te dan en el juego la cual sí que nos da defensa porcentual como como atributo secundario con lo cual viene bastante bien y además tras atacar a un enemigo con ataques normales cargados el ataque y la defensa va a aumentar en un 6% durante 6 segundos acumulándose hasta un máximo de 4 veces o sea prácticamente vamos a tener 24 por ciento más defensa y 24 por ciento más ataque no está mal está equilibrada lo único malo es que no vamos a tener como tal una suma de probabilidades como si no las ofrecen otras armas de 5 estrellas o de 4 que están en otros apartados con lo cual está bastante bien en este sentido si no tienes otra espada pues bueno ésta te puede servir pasemos al siguiente apartado bien chicos vamos a terminar hablando sobre en este caso los equipos que puede llevar al ataque hito bien usted se preguntará bueno qué carajo hace raiden ahí en ese equipo pues si raiden es parte de la batería de hito cómo funciona esto pues bueno va a dar bastante partículas al personal no entiendo como tal por qué cogieron a raiden de acuerdo a los que crean la guía en game with me parecen mejores otros equipos que voy a ponerles en pantalla en un momento más pero bueno este es el equipo que mejor le va a dar ataque hito y usted preguntará bueno y que hace ninguan ahí bueno yo como no tengo albedo no puedo ponerlo pero donde está ninguan debería ser el lugar preferido de albedo recuerden que el ataque hito necesita a 3 geos él y dos más y lo mismo pasa con gorau necesita a él y dos más para sacar el mayor potencial de los dos personajes con lo cual está bastante bien recordemos que éste se preguntará aquí bueno pero quien protege al equipo bueno este equipo está hecho con la idea de que gorau que está de aquel lado sea constelación 4 para que obviamente pueda meter curación como venet y él sea el que lleve el set de nobleza o sea que lo lleve albedo para que cuando hito no esté en el campo pues raiden permanezca haciendo daño y así no se pierda la continuidad del daño máximo que podamos sacar bien en caso de que usted no tuviera a gorau podemos meter al señorito benet y también funciona de la misma manera con la diferencia de que benet no va a meter esa defensa que va a incrementar el daño obviamente de hito si no lo va a incrementar a través de su habilidad y vamos a estar perdiendo obviamente a un geo en esta composición con lo cual también va a bajar la defensa y las habilidades de hito como obviamente no tiene a gorau bien otra bull que considero que pudieran usar o conjunto de personajes que pueden funcionar bien otra composición como ya dije podría ser y usted me dirán bueno y qué carajo hace la señorita de xing yang en ese equipo si funciona muy bien sin ya en este equipo no se lo voy a mostrar esto lo dejo que ustedes lo prueben y si lo quieren que haga una guía sobre específicamente este equipo con mucho gusto se los puede hacer recordemos que en este caso son lee que está al final es el que va a proteger al equipo si bien gorau puede curar con su constelación 4 si usted no lo tiene ya puede llevar a song lee para proteger tanto gorau como a hito y a la vez sin ya con su escudo también puede proteger a los personajes con lo cual podríamos hacer una reacción con lo cual si no me recuerdo gorau cuando hace reacciones de diferentes elementos con geo pues va a aumentar también no recuerdo qué potenciador no sé si es la defensa o el ataque pero bueno si no aquí les dejo el vídeo de gorau por ahí se los dejo si no buscarlo en mi canal que ahí lo debo de tener la guía de gorau para que usted también sepa más o menos de qué estoy hablando porque este momento estoy un poquito volado y concentrado nada más en este señor que está aquí arriba bien volviendo a lo que estábamos song lee gorau hito hacen la triada que se necesita tanto para hito como para europa sacar el mayor provecho a los dos uno que meta más daño y uno que aumente más la defensa y song lee pues obviamente también les va a aplicar su escudo con lo cual va a ser mucho más difícil que los mate además va a permitir que podamos usar con hito la serpiente la espada de la serpiente que en el pase de batalla sin miedo a que nos maten al personaje de una manera fácil debido a que cuando activa su habilidad se bajan 20% la defensa bien otro equipo que podríamos tener que sería yo considero el equipo más fiel a hito pero necesariamente necesariamente tiene que ser el mejor equipo esto si lo quieren usar full geo lo cual complica unas cosas se supone que solamente son tres y dejamos un espacio extra para cualquier otra combinación ya sea por ejemplo si vamos a enfrentar geo contra agua geo contra hielo geo contra fuego pongamos un personaje que contrarrestre los escudos que se pudiera poner cualquier enemigo que se nos ponga por el frente con lo cual sacarle el mayor provecho a ese personaje de diferentes elementos y no por rompiendo la mecánica de los tres personajes geo que tienen que llevar tanto al ataquito como el personaje oro con lo cual pues bueno en este caso en el caso de ninguan podríamos poner albedo que sería el que está en necesitaría estar ahí pero no menospreciamos a la señorita ninguan ninguan tiene una habilidad en la e con la cual hace un muro nos defiende de ataques a distancia además de que cuando tú pasas por el muro te da un 10 por ciento más de daño al personaje que pasa por el muro con lo cual a hito aguro y asom y si pasan cualquiera de ellos por el muro pues va a meterles mucho más daño fuera de esto pueden tener otras combinaciones y la combinación más free to play que existe hasta ahorita considerando que son personajes que puedes obtener si vas empezando por regresar el latino te salió hito y te gustó el personaje podemos usar a shangling al viajero geo y a noel siendo noel la que lleve el escudo puede llevar el set del meteoro con lo cual pues no le estarás haciendo sombra hito con el set de cascar opulente le meteríamos un set de ataque al viajero porque no necesita recargar tanto mantendríamos el patrón de tres personajes geos para sacar el mayor potencial de hito y shangling sabemos que uno de los personajes que hacen muchísimo daño para cuando se acerquen los enemigos puede estar tirando algo va a hacer el town junto con la vaquita de hito y además mantiene el remolino golpeando para hacer reacciones elementales contra otro personaje se puede cambiar por cualquier otro personaje si se puede cambiar por cualquier otro personaje que haga buena sinergia a shangling como por ejemplo lo podríamos cambiar por fischer la podríamos cambiar porque a ella inclusive porque no por bárbara si usted quiere o la necesita para bajar escudos de elementos fue así que bueno chicos estos son los equipos que considero que puede llevar hito no son 100% los mejores equipos a los monos estoy equivocando pero como siempre esto es solamente lo que yo considero lo que yo estudiado lo considero que pueden ustedes usar si me sirve o no pues bueno ya usted me lo dejará más bajito si realmente les ha gustado esta guía bien pasemos al siguiente apartado bien antes de irme al gameplay gameplay del personaje de ataque y tú quiero dejarles algo en claro valor ataque y tú no es difícil de usar y puede mal interpretarse que solamente hay que atacar 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 y activar el último atacar y atacar atacar no tiene un conjunto de habilidades con las cuales puede sacarle rápidamente el mayor porcentaje o unos patrones de golpe llamémoslo así para usted sacarle el mayor provecho al ataque hito si no logra hacer los combos no se preocupe simplemente puede pegar pegar hasta que tenga el oni en espalda con los cinco luces y haga como un brillo donde como que se expandiera el símbolo del oni pues en ese momento ya puede activar la última y volver a pegar y mientras está pegando hasta que se active el oni así es como funciona de manera más sencilla al ataque pero si realmente usted lo que quiere es sacarle el mayor provecho recordemos que esto tiene que pegar cuatro golpes ya para sacar tres cargas tiramos a la vaquita esperamos que obviamente podemos seguirle pegando mientras la vaquita está ahí para obtener la mayor cantidad de habilidades ahora sí que subir a nivel 5 la máscara y luego posteriormente atacar para sacarle el provecho al personaje y volvemos otra vez a usar el ultimate una vez usando el ultimate pues bueno ya atacamos nuevamente con la misma combinación recordando que la vaquita siempre nos va a dar dos por así decirlo una cuando entra una cuando se va y obviamente cuando activamos el ultimate recordando también que los golpes en el original cuando no tenemos el ultimate los golpes normales nos dan las cargas en los golpes segundo y cuarto pero en el último nos da los golpes en el primero y el tercero hay que tener cuidado con esa parte porque si no nos podemos confundir de todos modos no hay pierde porque simplemente usted está muy visual se puede dar cuenta cuando tiene ya la máscara completa porque está salta como pueden ver ahí se ve más se vio más gigante y pues bueno ya con eso le sacaríamos más provecho ahora sí chicos me voy a callar para que usted vea el gameplay de ataque y espero que lo disfrute y les guste el personaje mi chico antes de iniciar la prueba quiero que ustedes vean que estoy escogiendo para que no vean que esté como se llama se hizo algún trampa en ello vale como pueden ver tengo al ataque y tengo esa carosa coro y son y si se preguntan por qué ha sacado sabes porque en este piso precisamente necesito juntar a los enemigos y pues bueno con sacarse lo voy a poder hacer pero usted puede llevar en este caso a cualquier otro personaje espero lo disfruten y vamos a darle vale y Gracias por ver el video. 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 No tiene que ser la de ustedes. Y agradezco muchísimo que hayan llegado a este video. No se les olvide, por ahí les dejé al principio la información sobre el sorteo. Si no hay en la barrita de tiempo ya sabe que usted puede darle click y volver a verlo y estar pendiente y escuchar sobre el próximo sorteo que vamos a hacer. Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Vamos a escribirle aquí. Vamos a escribirle aquí, hashtag yo te apoyo. Vamos a ponerlo hashtag yo te apoyo para que obviamente ella vea que la queremos apoyar. Vale, aquí vamos a hacer esto grandecito para que ustedes vean que yo lo pongo. Ay, carajo, se me fue muy lejos. Vean un segundito. Acá está. Vale, hashtag yo te apoyo y vengo de parte de Blackleaf. Así. Vale. Quiero que hagan esa mecánica chicos porque yo le voy a pasar el video a ella y quiero que la hagan sentir bien. La verdad que ha sido una bella persona, se ha portado muy bien conmigo. Como pueden ver yo tengo un comentario ahí, me ha respondido. Y es una persona que te vale la pena invertirle tiempo en este tipo de creadores de contenido. Porque te tratan muy bien, te apoyan, hablan contigo y te la pasas muy bien con ellos. Que en algún momento ella llega a transmitir. Créanme que yo iba a ser uno de sus fans de ella porque pues bueno, vale la pena. Así que chicos, yo lo dejo por aquí. Espero les haya gustado el video de Hito y se le hayan pasado bien conmigo. Salvo en su princesa, echen muchas ganas, suscríbanse, compartan y nos vemos hasta la próxima. Bye. Chau. 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 Gracias por ver el video.